Como los vientos de un mismo cuerpo, con diferencia y funciones de Dios, así nosotros somos un cuerpo, con muchas dores para el maestro. Oh Señor, transformame por mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortando, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amados, unos a otros, sin fingimiento, buscad lo bueno. Oh Señor, transformame por mis dones a tu servicio y a tu servicio. Muy buenos días, esperamos estén bien el día de hoy, este día domingo, nos alegramos de estar con ustedes esta mañana, reciban saludos de la congregación en la cual nos reunimos allá en Elgin, en Chicago, a ver cuándo nos visitan, será de gran bendición tenerles por allá a cada uno de ustedes. Si recuerdan lo que vimos hace un mes, yo creo que no se les ha olvidado nada, veíamos las 14 etapas de la vida y aunque no lo crean, nos quedamos en ver la mujer y el valor de la mujer y veíamos que la mujer debería de ser como un diamante, eso es lo que vimos. Hoy vamos a continuar, déjame ver aquí, con las funciones del varón y vamos a ir a la Palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 5, donde vamos a continuar Efesios capítulo 5, en el verso 25, Efesios capítulo 5, verso 25. En los tiempos de que se escribe la carta, estaba el Imperio Romano y el Imperio Romano, una de las potencias más grandes de todo el mundo, los romanos que tomaron de los griegos la mayoría de sus teorías y las perfeccionaron, había una ley romana que hablaba acerca de lo que era la estructura de la familia, y el apóstol Pablo, siendo abogado de la ley judía, siendo ciudadano romano, conocía bien todas las leyes romanas, porque Pablo, quien tenía que viajar como judío, tenía que conocer cómo se manejaban las comunidades judías a través de la dispersión o la diáspora que le llaman y por eso tenía que ver cómo se manejaban las leyes romanas. Y había una ley romana que hablaba de la estructura de la familia, que decía que el hombre era el encargado de toda su familia. Lo veíamos, si recuerdan ustedes, en las clases del mes pasado. Y una de ellas hablaba de lo que era el patres potestas, quien tenía la potestad total de toda la familia. Y entonces Pablo toma como ejemplo ello, ahí en Efesios capítulo 5, y habla acerca de lo que es ser varón, y hoy en día nos vamos a enfocar precisamente en eso. Ahí en Efesios capítulo 5, en el versículo 21 y el versículo 22 y el versículo 23, habla acerca del hombre, esta parte del establecimiento del hombre, lo que significa ser cabeza. Y dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, dice ahí, es cabeza de la mujer. Y entonces una de las cosas que utiliza Pablo, es esta parte de la ley romana que habla acerca de lo que es cabeza. A ver si agarra bien el este, vamos a ver si agarra bien el… Si no que me ayuden ahí atrás, no sé quién está atrás, pero a ver, aprieto, ahí está. Si ustedes colocan a una persona, la mayoría de los cinco sentidos se encuentran en la cabeza. De la cabeza se encuentra la visión, se encuentra la capacidad de oír, la capacidad del olfato y la capacidad de hablar. Y entonces decían los romanos, el patre es potestas o quien es cabeza del hogar, es el que representa en totalidad a su familia. No solamente es el que mira por su familia, el que oye por su familia, el que tiene que tener la habilidad del olfato por su familia, sino también el que habla por parte de su familia. Entonces, cuando habla de que el marido es la cabeza de la mujer, habla en ese sentido. Porque de otra manera, ¿cómo sería un cuerpo si no tuviese cabeza? Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si un cuerpo no tuviese cabeza? En una familia, decían ellos, cuando no hay cabeza, el cuerpo no sabe qué hacer. Si ustedes son de rancho y alguna vez vieron cómo mataban una gallina, en algunos lugares, tienen la expresión, anda como gallina sin qué. Sin cabeza, la gallina está corriendo porque sigue viva, pero se golpea, se cae y se desangra. En el caso de los romanos decían, cuando no hay un hombre que sea cabeza del hogar, la familia está literalmente como un cuerpo sin cabeza y el varón es el que debe representar en su totalidad a toda la familia. Por eso decían ellos, la cabeza es importante y en las leyes dice, el hombre es la cabeza no solamente de la mujer, sino de toda su familia. Y cuando se está educando a un varón, y esto es muy difícil, indica ello. Ahora, hay varias expresiones, porque aquí en México hay gran picardía, hay varias expresiones que dicen, el hombre es la cabeza y la mujer dice, pero yo soy el cuello. Así que yo voy a decidir dónde se mueve la cabeza. Realmente no debería ser así. Sin embargo, levante la mano a quien de aquí está casado, levante la mano a quien de aquí está casado, que ustedes van a comprender lo que voy a decir. Aunque el hombre es la cabeza, la mujer tiene la capacidad de manipular la cabeza. ¿Sí ven? A veces el hombre ve lo que la mujer quiere que vea, oye lo que ella quiere que oiga, que tenga lo que ella quiera, que hable lo que quiera que hablen. Y entonces aquí es donde viene un gran problema. El varón del rol, el rol del varón, perdón, el rol del varón es ello. Por eso dice ahí la palabra de Dios en primera carta de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1. Déjame ver si agarra bien este. Ahí, no sé si agarra bien. Ahí está. Fíjate qué dice la escritura ahí, en primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice así, ¿ok? Sed imitadores de mí, dice, así como yo de Cristo. Os alabo porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, ¿qué vemos? Instrucciones son las que dio Pablo a la iglesia de Cristo en Corinto. ¿Qué vemos también ahí? Que si son instrucciones, vienen de un apóstol, que si vienen de un apóstol, son mandamientos. Entonces, si una persona es varón, en el momento en que tú naces, ya tienes contigo un sinfín de instrucciones. La Biblia es como un manual del ser humano. Te dice cómo debes de actuar. Y parte de ellos son las instrucciones. Dice, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer, dice ahí, y Dios la cabeza de quién? De Cristo. Por eso entendemos nosotros que como hombres somos cabeza de lugar. Ese es el primer rol que tenemos que comprender. Así que Daniel, David, Abraham, si decide casarse o alargarle todavía más, tiene que recordar que este es un rol. Ya no es si yo quiero o no quiero. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer es criada en una familia matriarcal? Esto es, donde la mujer ordena y el hombre es tan tranquilo que dice, sí, mi amor, lo que tú digas. Es difícil para el hombre poder cambiarle el chip a esa mujer o que la mujer se pueda sujetar a ella. Si la mujer nunca ha tenido que darle cuentas a nadie, si la mujer siempre ha hecho lo que quiere hacer y choca con pareja porque se casa con el hombre y luego, ¿qué pasa si vienen a ser cristianos? Ven las instrucciones que da el apóstol, que da la palabra de Dios y empiezan a chocar porque la Biblia es clara, el hombre es cabeza de la mujer, la mujer es el cuerpo del hombre y son las instrucciones que Diego, el apóstol, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, dice la escritura ahí. Entonces, esto es complicado, es difícil, pero así es como lo explica la palabra de Dios. Una vez más, en Efesios, otra vez, lo que acabamos de leer, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En la clase, después del almuerzo, vamos a hablar acerca de la comunicación. Ahora, el marido es cabeza de la mujer, sí, eso quiere decir que la mujer no puede opinar, no puede ayudar, no puede decir nada, no, no necesariamente. El marido, siendo la cabeza de la mujer, debería de escuchar a su mujer, debería de ver las necesidades de su mujer, entonces, el marido va a actuar en pro del beneficio del cuerpo. Piensen en un cuerpo humano, ¿ok? La cabeza escucha a todo su cuerpo, si te duele, por ejemplo, una parte de tu cuerpo, eso quiere decir que no vas a hablar con el médico de ello, ¿no? La cabeza recibe todas las indicaciones del cuerpo, todo, si te duele una pierna lo recibe, si te duele una mano lo recibe, la cabeza recibe todo, por eso, la gran presión del hombre es que recibes toda la información de todo el cuerpo y la mujer es como el cuerpo, no importa en qué parte te duela, te lo va a dejar saber, si le duele en una uña, tiene la habilidad de dejártelo saber, ¿cómo te das cuenta que te duele? Es tan increíble como Dios diseñó el cuerpo que sabes exactamente dónde te duele y qué hacer al respecto, piensa, cuando te duele una parte del cuerpo automáticamente el cerebro recibe ello, la cabeza le manda la señal a la mano y la mano se toca esa parte donde le duele. Como hombres, todos los días de la vida estamos recibiendo información de la mujer, hay veces son palabras, hay veces lenguaje corporal, hay veces son indirectas, hay veces son gestos, a veces son como ¿qué quiere decir eso? Debe ser un excelente intérprete de tu mujer para saber, a veces es la respiración, a veces respiran más rápido, ¿verdad? ¿qué quiere decir eso? ¿qué quedará decir eso? A veces son gestos, a veces son las pestañas, a veces baja una pestaña, la otra la sube, ¿qué quiere decir eso? A ver, ¿ustedes saben qué quiere decir eso, hermanos? Abraham apenas está descubriendo qué quiere decir eso, todavía no entiende qué quiere decir eso, por lo tanto la mujer tiende a ser más expresiva y luego la mujer piensa que nosotros después de un año ya sabemos todo lo que quiere decir cuando apenas estamos tratando de interpretar todo, es difícil, es más, la mujer tiene la habilidad de empatía muy grande porque la empatía es la habilidad de comunicarse sin palabras, pero como hombres no lo podemos hacer, pero recibimos todo, ahora, como cabeza del hogar piénselo, hermanas pongan atención, ¿ok? vean lo difícil que es ser hombre, ¿amén hermanos? Ah, sí, verdad, sí. recibes toda la información de tu esposa, la de los gestos, la de las señales, la del lenguaje corporal, la de las palabras, la de las indirectas, la de los empujones, recibes todo esto y luego aparte si tienes hijos recibes toda la información de tus hijos y si son hijas imagínate ¿y qué haces con todo eso? por eso a veces al hombre le duele ¿de qué? la cabeza, muy bien, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, ahora, ¿cómo rol? si ese es el rol del hombre, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo lo vamos a separar? yo escucho de mi esposa algo ¿qué tengo que hacer? y la mujer como el cuerpo espera una reacción inmediata ¿estamos de acuerdo? o sea, la mujer espera que sea así pero la cabeza a veces recibe señales y dice ¿cómo lo puedo traducir y qué puedo hacer? si me duele la pierna ¿qué debo de hacer? ¿debo de ir por el medicamento adecuado? ¿debo de leer lo que indica el medicamento? y luego debo de seguir las instrucciones para poderlo frotar la mujer lo quiere así pero por eso los hombres toman tanto tiempo porque están en proceso de interpretación ¿qué voy a hacer con toda esta información? ¿y cómo voy a reaccionar? ve como dice el primer rol del hombre es amar por eso ahí en Efesios capítulo 5 dice ahí en el versículo capítulo 5 en el versículo dice 23 maridos amar ese es el primer rol del varón amar pero ¿cómo se ama? ¿y qué es el amor? el amor es algo tan sencillo pero tan difícil de poder practicar se podría decir que el amor es lo que uno hace para dar el bienestar a la persona que lo recibe amar es acción amar no es un sentimiento amar es una acción y esto es muy importante entenderlo amar no es un sentimiento si yo le digo a mi esposa que la amo si tú le dices a tu cónyuge que la amas pero no actúas es como algo solamente de labios amar es acción imagínate que te duele la mano que te la lastimas y que la boca le dice te vas a poner bien te lo aseguro no necesitas nada la mano no se va a aliviar que necesitas hacer darle lo que necesita actuar al respecto amar maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia como la amó y se entregó a sí mismo por ella por eso escúchame Shadi tú que todavía no tienes un prospecto Vania que tiene un pros Pecto no sé todavía pero es pros ya va para allá ok que es lo que tú tienes que hacer tienes que ver el tipo de entrega que tiene el hombre por ti que está dispuesto a hacer por ti no solamente se trata de ser un caballero se trata de acción claro pon atención no solamente es que te baje la luna y las estrellas con su voz especialmente aquí en Ciudad de México todos hablan mucho aquí dicen tienen mucha labia saben hablar muy bien ¿a poco no? saben conquistar muy bien pero decía mi padre del dicho al hecho que hay un gran trecho y entonces si yo tengo que amar no solamente se trata que lo diga mi esposa todos los días te amo te amo te amo no, no no solamente se trata de palabras porque las palabras se las lleva ¿qué? el viento se trata de la acción si te ama te va a respetar si te ama realmente te va a bajar la luna y las estrellas no te va a hablar de ellas Cristo dice se entregó a sí mismo por ella y en este caso Cristo murió por ella no fue no fue de labios no fue como que te amo no el vino el entrega su cuerpo y el que muere muere por ella por ello la primera parte es amar y como se ama ve los cuatro puntos del amor ok el amor tiene cuatro puntos según los describe Pablo ¿cuáles son los cuatro puntos del amor? número uno el primero es el seguir el ejemplo de Cristo es verdad que si te casas fuera de la iglesia hay una posibilidad que te vaya bien hay una posibilidad porque hay veces los hombres dentro de la iglesia no tienden a tener o a seguir el ejemplo de Cristo pero seguir el ejemplo de Cristo sería que es como si fuesen sus propios cuerpos versículo 28 ¿cómo te va a amar tu marido? ¿cómo debemos de amar como marido? como si fuesen nuestros propios cuerpos porque el que a sí mismo no se ama ¿cómo te va a amar a ti? el que no tiene cuidado de sí mismo ¿cómo te va a amar a ti? y el que no se cuida a sí mismo ¿cómo te va a amar? ahora ¿cómo es que una persona ama su propio cuerpo? número 3 lo ama de la siguiente manera dice ahí en el versículo 29 dice sustentando ¿y qué significa la palabra sustentar? persona persona que sirve de apoyo imagínate que alguien esté cortejando a Shadi y que en los momentos más difíciles de Shadi no la apoye pues así va a ser como marido imagínate que alguien esté cortejando a Bania su pros aquí está el pros y que cuando pase por algo difícil no la apoye eso no es amor porque el amor lo que hace es que sustenta su cuerpo sirve de apoyo la palabra significa que conserva en un estado a otra esto es te va a conservar bien en un estado de felicidad provee alimentos básicos y no solamente de pan vivirá ¿qué hermanos? la mujer se alimenta espiritualmente emocionalmente sentimentalmente moralmente por eso es un error pensar que ya llegué te voy a entregar la nómina te voy a entregar lo que necesitas para esta semana ya como dicen en el norte aquí está el chivo y a ver cómo le haces pero eso no es amor porque el amor sustenta ¿qué? el alimento básico que es el alimento emocional ¿cómo se siente hoy? ¿cómo se siente hoy? o sea a veces pasa el día y me dice tal y no me dijiste nada y yo digo híjole tengo malnutrida mi mujer el día de hoy en la parte emocional o sea la mujer desde temprano se le tiene que alimentar buenos días eso es como la entrada buenos días mi amor eso es como la entrada y ahí ya un poquito de arroz buenos días mi amor que preciosa estás hermosos tus ojos ya le añadiste todo el corte de res y todo lo demás la estás alimentando ¿verdad que sí? ella se viste la alimentas que hermosa te ves es la alimentación sustentar ¿se acuerdan cómo era Jesús con la iglesia? ¿cómo era Jesús con aquella mujer pecadora? ¿se acuerdan cómo sus palabras le estimularon le animaron y aún perdonaron sus pecados? dice que provee los alimentos básicos ¿qué es lo básico? ¿qué es lo que necesita una mujer? por eso aquellos que son padres de hijas si las alimentan emocionalmente todos los días cuando la hija conoce a un hombre con el cual se va a casar si ese hombre no hace lo mismo la hija se siente infeliz y viceversa cuando el padre no las alimenta emocionalmente y conocen a alguien que tiene mucha labia pues se sienten soñadas pero la alimentación no solamente son palabras la alimentación no solamente provee los alimentos básicos sino también dice otros que son necesarios la parte moral ¿cuál es la parte moral? o sea ¿cómo se alimenta esa parte moral? no solamente proveyendo ello sino estando al tanto de ella antes de irse a trabajar asegúrese que ella va a estar bien a veces los vecinos son muy agresivos aquí en Ciudad de México ¿a poco no? y a veces los vecinos saben si el hombre va a sacar la cara por la mujer entonces los vecinos deben de saber que en esa casa hay un hombre y que ese hombre los va a proteger a su madre moralmente van a estar bien les decía yo la vez pasada que normalmente cuando la maestra o el maestro llama a la escuela siempre está la mujer y el hombre nunca da la cara pero aún los maestros saben cuando el hombre da la cara en una forma moral cuando toma unas horas de trabajo y va a ver la directora va a ver el director y entonces la maestra y la maestra saben ok esta persona tiene un apoyo ¿un apoyo qué? moral un apoyo moral y esta es la parte que uno debe de sustentar en su familia no solamente la parte emocional no solamente la parte sentimental también la parte moral y la parte moral es muy importante muy muy importante como trata la suegra a la hija tiene que ver con el marido o el suegro cuando todavía no entiende que dejará al hombre a padre y que y madre y señora su mujer tiene que cortar el cordón umbilical pero a veces hay papás o mamás que se les olvida que ya se casaron y quieren seguir tratando como si estuvieran bajo su cuidado y entonces a veces el hombre le dice no este suegra con todo el respeto que usted me merece ya esta es mi esposa ya no me gusta como le habla mi mujer y dice la suegra oye pues tú que te crees que eres si yo la tuve si pero yo la mantengo ahora así que por favor y ese es el apoyo moral que siente los cuñados las cuñadas y esa es la parte de el sustento que necesita la mujer claro le vas a dar para el chivo si le tienes que dar si pero es esa parte emocional que una mujer siente de su cabeza y que solamente su cabeza le puede decir piensa tú cuando vas al espejo piensa cuando te ves tú por ti sola o solo quien se motiva primero a uno uno mismo la cabeza dice te ves bien oh híjole que mal te ves el día uno se anima los ojos sin decir nada deciden que vas a poder salir de tu casa porque decidieron que estás bien peinado o peinada pero la familia quien hace todo eso es quien el hombre la otra parte es que el hombre debe de cuidar punto número 4 dice la biblia que es cabeza para ser ejemplo que es cabeza para cuidar como su cuerpo que es cabeza para sustentar y que es cabeza para cuidar significa una asistencia e interés que se le provee a una persona quien te cuida como esposa tu esposo por eso cuando una mujer tiene un esposo pero el esposo no la ama está descuidada y escuchenme la mayoría de las infidelidades se dan por un descuido por un descuido ¿a qué? que imagínate tu mujer es como un jardín no lo riegas no le pones fertilizante no lo apodas no lo cuidas no tiene nada es más deja salir al perro y el perro hace lo que sea en el jardín y de pronto viene otro hombre y el otro hombre empieza a regar la mujer va a florecer esa es la ley le das florece por lo tanto el cuidado del hombre es el punto 4 en como el amor se puede presentar ¿quién te cuida como mujer? tu varón si tu varón no te cuida ¿alguien lo va a qué? a cuidar Jesús indica que debe de haber un interés por la otra persona tú te debes de interesar por lo que le pasa a tu esposa ese es el punto número 4 como varón bueno no solamente es eso como varón viene la parte de ser padre la mayoría de aquí somos padres y ser papá es una de las cosas más difíciles en las que uno puede llevar y le corresponde al varón a veces la expresión es la mujer dice yo soy madre ¿y yo soy qué? padre sí pero Dios establece la familia para que el varón lleve a cabo su rol el rol de ser padre viene en qué sentido hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es que es justo pero es bien difícil que tus hijos te obedezcan ¿a poco no? la hermana Marta sabe esto porque sus hijos fueron bien desobedientes ¿amén hermana? hubo otros más que otros no decía a ti yo hablaba de Denny pero ya bueno ya sé se echó de cabezas malitas se empezó a reír ok entonces la desobediencia es difícil porque como padres lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos es la obediencia yo le decíamos esto a Caleb apenas tenemos aquí un hermano que pues es parte de la autoridad de la ciudad de México entonces ¿qué sucede? si uno no le ayuda a sus hijos a obedecernos la autoridad les va a enseñar lo que es obedecer a la fuerza a la fuerza ¿por qué? porque te van a arrestar te van a llevar al penal o al reclusorio o sea que la obediencia es algo que Dios deja que el padre haga para que los hijos sean bendecidos después si el padre no obedece o no ayuda a sus hijos a obedecer la sociedad les va a enseñar a que obedezcan pero no con el mismo cariño y respeto que lo hace un papá y sobre todo con el mismo amor por eso uno como padre tiene que hacer eso ahí mismo en Efesios capítulo 6 versículo 2 dice honra a tu padre y a tu madre es más jóvenes si ustedes nos obedecen nos honran es el único trabajo que la Biblia les pone en sus manos cuando son niños y son jóvenes que obedezcan pero ¿cuál es el rol del papá? el papá tiene que enseñarles a obedecer y se van a utilizar tres métodos y de ellos uno es el más importante para saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal ¿saben que Dios colocó en el ser humano el temperamento? primero para que nos ayude a nosotros como padres como los debemos guiar haz de cuenta que es un automóvil tu hijo es un automóvil y tiene un tablero y el tablero tiene luces ¿y para qué son las luces? manejamos una camioneta en Chihuahua la semana pasada y quien nos la dio dice tiene varias luces pero no le hagas caso dice va a sonar pero tú vete o sea yo estaba preocupado porque las luces son sensores que tienen el propósito de indicarte que algo está aquí algo está mal entonces tu hijo tiene muchas luces tu hijo es como un tablero algunos son como de un carro Tesla modernos y algunos son de las carcaches antiguas que no solamente te da la luz sino que hace un ruido y que suena y que se destruye entonces para que tus hijos te obedezcan tienen el temperamento y el temperamento te ayuda a ti a interpretar si les estás enseñando bien o qué o mal se acuerdan se acuerdan lo que dice Colosenses es muy cuidadoso Pablo cuando le dice a los padres los padres dice que que no los provoquéis a qué a ira para que no sé qué desaliento o sea que un hijo desalentado desanimado viene después de la ira y la ira el temperamento es la señal si estás haciendo buen trabajo como padre por eso es normal que los hijos se enojen con uno pero si permanecen enojados ya no es normal es como me dijo aquel va a sonar va a ser no le hagas caso cuando uno no le hace caso a los hijos todavía va a arrancar el carro pero en un momento te va a dejar en el camino y los hijos te ayudan con su temperamento su labor es honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa caro escucha si le haces caso a mamá te va a ir muy bien Dios te lo promete no tu mamá no Ricardo dice te va a ir muy bien pero qué sucede si no dice para que te vaya bien dice y seas de larga vida sobre qué sobre la tierra quieres vivir muchos años honra a tu padre qué y a tu madre por eso dulce va muy bien dulce va muy bien no voy a decir cuantos años tiene pero va muy bien porque honra a papá y a mamá va muy bien honra a papá y a mamá también soy no te enojes soy también soy ¿ok? honra a papá pero qué pasa con Abraham que también le está yendo muy bien es parte de honrar a padre y madre ahora fíjate ahí dice mismo dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos ahí está el primer la primera señal como papás el temperamento es muy importante eso hermanos cuando se mole y hay de hijos a hijos hay hijos que son cerillitos con cualquier cosa que estábamos allá en la sierra en Chihuahua bien bonita la sierra hermanos bien bonito está nuestro país de México entonces llegamos pero frío estaba llegamos al cuarto y tenía cada cuarto tenía su chimenea y tenía su madera y luego tenía una madera de encino que ya tenía como un cierto tipo de líquido natural para que mantuviese prendida la fogata y luego tenía su cerillito los cerillos y hay unos que no sirven si están muy húmedos no prenden así son unos hijos no prenden o sea no se enojan pero nada más se secan y había unos que estaban secos y ya y los hijos la ira como padres es la señal si se está molestando que estás haciendo mal algo estás haciendo mal ahora aquí los hijos no nos vayan a querer manipular y me voy a enojar para que ya sé lo que dijo el hermano Mascoyer la ira son la señal de que algo está mal no provoquéis a ira esa es la señal como padre de cómo dirigir a los hijos Dios puso en ellos en su corazón la ira y el temperamento porque esa es la señal que nos ayuda a nosotros si tu hijo es cerillito seco hay que tener cuidado si es húmedo hay que tener cuidado también porque a veces los hijos no se enojan pero están que guardando todas las cosas todas las cosas y te digo una vez que se enciende la fogata calentaba bien bonito todo el cuarto hay hijos que una vez que se encienden calientan a todos los que son miembros de la familia y todos se molestan y entonces ahí nos tienes dice ahí en el hotel pero ya cuando se apaga usted se tiene que levantar a echarle más que leña y entonces ya cuando se les baja la ira uno tiene que hablar con ellos no en ese momento uno es padre uno es el maduro uno es el que ya aguanta tienes que esperarte tienes que esperarte disculpen que ponga como ejemplo algunas cosas que vi en Chihuahua pero yo así soy así es mi mente así trabaja nos aventamos de una tirolesa bien larga y nos dice el guía pónganse el guante de piel cuando usted quiera frenar toca el cable y va a ir frenando pero había una tirolesa que estaba bien larga y pues uno pues también uno no está muy fit entonces pues era la fuerza ¿me entienden? y entonces yo iba y yo trataba de hacerle así se me calentaba la mano tenía que hacerle así con todo y el guante los hijos son así frenas y ves que ya está muy caliente la cosa suéltale frenas suéltale ¿no son así los hijos? pero tienes que parar entonces cuando tu hijo esté enojado o enojada como padre deja que se enfríe guárdate ahorita vas a ver que te enfrío una vez que esté frío ya que esté así ya sin llama platicas ahora escucha lo que te voy a decir porque esto yo lo estoy aprendiendo ahora como padre ¿ok? cuando son niños puedes hacer lo que sea con los niños pero ya que son ¿qué? adolescentes hoy me dijo mi hijo en la mañana ¿me permites que alegría? permíteme me dice papá si tú y yo nos echamos un tiro si nos peleamos dice ¿quién gana? le digo primero no deberías de pensar eso o sea ¿qué te estoy diciendo? que uno como padre tiene que ayudarles ya que se enfrían de los niños pasas de hablarles como padre cuando empiezan los adolescentes jóvenes tienes que hablarles ya como adultos porque recuerden ustedes que en las 14 etapas una de las etapas es la interpretación de la vida ya no van a ya no te van a responder con golpes tienes que y tú eres el adulto tienes que sentarte ¿sabes qué mijo? ¿sabes qué mija? tienes que frenarle ¿no? si tú ves que se calienta mucho en la platica suéltalo no, no, no si tú eres papá y tú también eres cerillo seco porque así hay papás que se prenden por cualquier cosa tienes que tener paciencia échate agua si ves que se ponen vete al baño échate agua baja baja tranquilo y dices no aquí tengo todo el arsenal ahorita vas a ver cómo te va no, no, tranquilo es poco a poco porque la Biblia dice no provoquéis a ira fíjate cómo Dios nos dice que la ira de los hijos son las luces del automóvil fíjate qué interesante o sea que Dios colocó en ellos el tablero pero como padre si él se enoja si lo llenas a ira y tú te enojas y él se enoja y a ver de qué cuero salen más correas ¿verdad que sí? ¿cómo funciona? llega el momento en que el hijo o la hija se desespera no, no, no como padres respirar profundo se llena de ira es la luz es la luz bájale, bájale bájale es la luz deja que se enfríe la chimenea le echas madera se empieza a calentar deja que se vuelva a enfriar porque los hijos hermanos deben de ser dirigidos si no criarlos dice ahí qué en disciplina y amonestación ¿de qué? del Señor si uno no les enseña eso se los van a enseñar la ley y la ley no va a llegar hasta que se enfríe se porta mal desobedece las leyes no déjalo que se enfríe porque dijo el hermano no, ahí no la ley llega con todo lo que va como aquel juez que estaba en la corte y resulta que traen a la persona que iba a juzgar y cuando lo ve se pone triste porque a quien iba a juzgar era su hijo y no se había dado cuenta que era su hijo hasta que porque no revisó todos los casos y cuando lo ve pues se puso triste y se puso más triste cuando ve que el hijo llevaba abogado y oye viene abogado para conmigo y el juez cuando lo ve había sido una falta muy grande verdad cuando iba el abogado a hablar dice no, no dice le dice el juez porque todos hacen lo que dice el juez dice no, guarda no digas nada y lo que hace es que se quita el vestido de juez baja verdad y dice mi hijo hizo esto hizo esto hizo esto y como sentencia es esto yo voy a pagar por mi hijo porque yo soy el abogado de mi hijo mi hijo no necesita un abogado extraño yo soy su padre también soy su juez pero también soy su defensor fíjate que curiosidad el padre debe de tener esa gran habilidad de hacer eso en inglés hay una expresión que dice cada padre debe recordar que un día su hijo seguirá su ejemplo más que sus consejos o sea llega un momento que como padres los sermones ya no funcionan funciona más que el ejemplo eso es más fuerte porque recuerda ustedes hermanos recuerda ustedes a su papá mi papá hacía esto mi papá hacía esto ya no es tanto lo que te decía eso las palabras de allá al viento mi papá hacía esto hacía aquello hacía lo demás una vez un padre no supo como frenar con su hijo no lo llenó de ira y su hijo se fue de la casa se dice que su padre hermanos verdad mandaba y colocaba todos los días en el periódico un mensaje pidiéndole disculpas a su hijo esperando que su hijo algún día piense que el periódico o sea se pelearon tan feo que su hijo se fue de la casa su padre sabía que había cometido un error pero no podía contactarse con él ¿qué hace su padre? coloca un anuncio en el periódico y lo hace todos los días todos los días esperando que su hijo ¿qué? que lo vea a veces el hijo cuando llega esa ruptura el hijo no quiere regresar para con el papá porque no se siente digno a veces al principio porque está enojado pero con el tiempo dice no es que mi papá no no pero el papá no contuvo la oportunidad de hacer eso pero fíjate como finalmente y todos los hijos es curioso todos los hijos que habían hecho eso en ese lugar veían el anuncio y pensaban que era su papá hasta que al último veían que tu papá y veían el nombre y dicen no este no es mi papá porque todos los hijos vieron el anuncio pero el que nunca vio el anuncio fue a quien su hijo como padres el rol del varón es el amor por ver el amor cubrirá todas ¿qué? las faltas eso es bien difícil bien difícil porque algunos hijos se aprovechan de las faltas tampoco no otra vez pero como padres el rol no solamente es amar al cónyuge amar a los hijos amar a los hijos fíjate que un artículo en los años 90 ¿verdad? escribe lo siguiente David Openoe escribió el artículo Un mundo sin padres y dio algunas estadísticas que deprimían demasiado o sea lo que él hizo era que era una persona que estudiaba la sociedad y dice ¿qué sucedería si no hubiese padres en el mundo? y como respuesta dijo de los 60 años a los 90 el porcentaje de los hijos que vivirán con sus padres se duplicará o sea empezó a hacer estadísticas e indica lo siguiente se estima que el 50% de los niños que van a dormir no hablarán con su padre o sea él escribe cómo sería un mundo sin padres y luego ve la sociedad y dice es que la realidad es que tienen papá en sus casas pero no están haciendo la función ¿de qué? de padre y él dice ¿por qué? porque el 50% de los niños se van a dormir y no hablan con su papá el doctor Scott Larson dijo uno de cada dos niños en los Estados Unidos vivirán sin su padre y en las ciudades uno de cada cinco viven con sus padres el día de hoy estamos en una nación sin padres o sea no quiere decir que el papá no está ahí que el papá no está haciendo el rol de padre y todos somos culpables porque a veces esto nos gana este no es el problema solamente de los niños también de quienes vamos de los padres es difícil porque nos ausenta de nuestros hijos y lo que dice él es dice uno de cada eso fue en los 90 ¿cómo será el día de hoy? uno de cada dos niños en los Estados Unidos vivirán sin un padre en México no sé cómo será pero la pregunta es ¿cuántos de ustedes tuvieron papá pero no era un padre? porque el padre hace muchas cosas el apóstol Pablo dice en primera carta de Corintios 4 15 porque aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo se engendré por medio del evangelio me quedé con la pregunta que me hicieron en el mes de noviembre y estuve pensando mucho en ella ¿qué pasa si yo no tengo en la casa un hombre que tenga esa imagen de padre? y todavía lo estoy pensando ¿cómo vamos a contestar esa pregunta? pero es una pregunta real pues en Cristo Jesús yo se engendré por medio del evangelio o sea lo que Pablo indica es que puedes tener muchas personas pero padre solamente puedes tener uno es lo que está diciendo Pablo hay veces tienes la bendición de que tal vez viviste con tu papá pero no es un trabajo y tal vez el vecino tomó ese lugar o el tío tomó ese lugar o el abuelito tomó ese lugar a veces pasa así tienes papá pero no tienes padre entonces Pablo indica no, no padre en el evangelio solamente a mí ¿por qué? porque el padre es aquel que te puede recordar que no solamente eres su hijo sino que también eres hijo de Dios pero ser padre es bien difícil porque es algo que vas a aprender todos los días y es un rol del varón y hablando en la parte de cristianos tenemos que recordarle a nuestros hijos que no solamente es nuestro hijo sino que también es hijo de Dios realmente es la labor del padre el padre es tú eres mi hijo te preparo para que cuando estés solo recuerdes que sigues siendo ahora hijo de quien de Dios y eso es bien bien complicado en ello no solamente eso cuando pensamos en ser padre o en ser hombre tal vez una de las cosas más difíciles nos va a ser padre pero también es trabajar al final del día nuestro rol es proveer porque el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor ¿con qué? incrédulo ¿sabían ustedes hermanos que el hombre hay tres cosas que le trauman en la vida lo voy a decir si me permiten tres, dos cosas que afectan y destruyen su autoestima no se lo van a tomar a malo pero eso fue lo que le dije quedarse calvos estoy hablando se les afecta no se rían es cierto quedarse calvos ser bajos de estatura les afecta y la impotencia íntima física les afecta pero en la forma psicológica una de las traumas más grandes que tiene el hombre es no poder proveer para su familia porque como desde chiquito le están diciendo tienes que proveer para tu familia tienes que proveer tienes que proveer el hombre se trauma ¿qué pasa cuando pierde su empleo? o muchos hombres trabajan un trabajo que no quieren pero no tienen que opción tienen que proveer y sobre ello la Biblia dice siervos obedecer a vuestros amos trenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón ¿como qué? como a Cristo o sea que si como hombres tenemos que proveer por un lado proveemos y por otro lado nos estresan los patrones nuestros jefes y es bien complicado hermanos porque como hombres les decía yo nos afecta eso ¿como voy a proveer para mi familia? ¿como lo voy a hacer para que mi esposa tenga lo suficiente mis hijos tengan lo suficiente para que estén bien? y sobre otra parte la Biblia nos indica esta parte y vosotros vamos hacer con ellos dice lo mismo dejando las amenazas o sea nosotros tenemos que trabajar tenemos que cumplir tenemos que seguir y es parte del gran problema como hombres hermanos hermanas mujeres escuchen algo no lo van a tomar a mal escuchenme bien primero no es fácil ser hombre es bien complicado a ver ustedes si tuvieras una mujer y luego hijas y un resto de pocos prendiéndote a la misma vez en el tablero es complicado como hombre hay una expectativa pero la Biblia es que la tenemos que amar a través de los cuatro puntos tenemos que ser padres es parte del rol y tenemos que proveerlo y es complicado ser hombres una manera de verlo es si las cosas van mal la mujer le puede echar las culpas al marido no es que mi esposo es que mi marido los hijos es que mi papá pero como hombres a quien echamos la culpa porque la cabeza nuestra es quien Cristo y Cristo es perfecto la mujer puede decir es que mi cabeza pero nosotros es que mi no podemos porque es perfecto es complicado es difícil antes de cerrar la clase hay preguntas o hay comentarios preguntas o comentarios como los vientos de un mismo cuerpo con diferencia hay funciones de Dios así nosotros somos un cuerpo con muchos dores para el maestro para el maestro oh Señor transformame transformame por mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también se ha enseñado se ha enseñado oh exhortando sea presidiendo sea presidiendo o repartiendo o repartiendo siempre amados siempre amados unos a otros unos a otros sin fingimiento sin fingimiento buscar lo bueno nieto oh Señor Dios sea presidione transformame transformame por mis dones a tu mata